¡Vámonos señor! ¡Alexis Serrano! ¡Alexis Serrano! ¡Manuel Pérez contra... a Manuel Pérez de Atlixco contra Alexis Serrano de Tepic, Nayarit! ¡Tepic, Nayarit contra Atlixco de las Flores! ¡Vámonos señor! ¡Échenme la mano para abajo de aquel lado! ¡De aquel lado! ¡Échenme la mano para abajo, por favor! ¡Se va! ¡Se va! ¡Alexis Serrano va! ¡Alexis Serrano se va! ¡Alecis Serrano! ¡Vámonos de volada! ¿Quién sigue por ahí? ¡Maltiro, por favor! ¡Échame la mano! ¡Ustedes Asquez y Julio Meraz, señores! ¡Ya estoy bien ronco! ¡Este es nuestro jale! ¡Yo puedo estar hablando sin 500 horas y sin pedo! ¡Siéntese señora! ¡A ver, háblos de volada de una vez! ¡Vamos a quitar todos los que están acá atrás! ¡Señora Fabi, por favor! ¡Tenme chance, por favor! ¡Para atrás, por favor! ¡Para atrás, por favor! ¡Para atrás, por favor! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, por favor! ¡Para atrás, por favor! ¡Para atrás, por favor! ¡Para atrás, por favor! ¡Guardalupe Victoria, verdad! ¡Siempre de acá de casa, siempre apoyando el evento! ¡A ver, vámonos de volada! ¡No voy a soltar la carrera hasta que no se bajen! ¡Hasta atrás! ¡No la suelto hasta que no se bajen! ¡Ustedes saben! ¡No la suelto hasta que no se bajen! ¡Hasta allá, por favor! ¡Ey! ¡Esos son los que están en el anuncio, por favor! ¡No voy a soltar la carrera hasta que no se bajen! ¡Ey! ¡Eso voy de playera negra! ¡Ey, loco! ¡Viejo burro, bájate, cabrón! ¡Ey! ¡Eso de rosa, cabrón, bájense! ¡Quítense que las motos no llevan tus paburros! ¡Ey! ¡Eso de azul, güey! ¡La moto no lleva tus paburros, carnal! ¡Échale más para abajo, por favor! ¡Más para abajo! ¡Más para abajo, por favor! ¡Más para abajo! ¡Ah, chinga, pérdame! ¡A ver, aviéntamela, Mayto! ¡Aviéntamela! ¡Claro que sí! ¡Veintisiete de noviembre! ¡Arrancones en Ciudad Serrán! ¡Cudad Serrán! ¡Veintisiete! ¡Se va! ¡Se va Alexis! ¡Se va Alexis! ¡Se va La Cagua! ¡Se va! ¿Quién se va, señores? ¡Se va! ¡Se va Alexis! ¡Se va Alexis! ¡Pasa la siguiente! ¡Sí, verdad, Mayto! ¡Pasa la siguiente! ¡Vámonos! ¡La siguiente carrera de volada! ¡La siguiente carrera gana Alexis! ¡Alexis Serrano gana! ¡Por favor! ¡A ver, staff! ¡Staff! ¡Por favor! ¡Si me apoya de este lado del audio! ¡El staff! ¡Por favor! ¡Ya está, señores! ¡Alechis Serrano! ¡Para la siguiente ronda! ¡Nos vamos en este siguiente rejón entre Gustavo y Julio Meraz de Nicolás Romero! ¡A mí, acá, Gustavo! ¡A igual acá en el estado de México! ¡Y ahí está, presente, señores! ¡Los pilotos Cuarto de Villa! ¡Hoy aquí, en Tecamachalco, Puebla! ¡Un evento con gran, con gran! ¡Viver, señores! ¡Así es! ¡No faltaron algunos pilotos porque se espantaron con el pronóstico de la lluvia! ¡Y nada, es que va a llover! ¡Parece que nos están apoyando, claro! ¡No sabía qué pedo! ¡Más bien, ya me veía de venir a una feria! Dije, te voy a dar la mitad de lo que le va a pagar el gallardo, pero no haches el agua pronta ¡Cinco mil baros! ¡Dos quinientos! ¡Dos quinientos! ¡No pasen! ¡Dos de la mitad para atrás! ¡Dos de la mitad para atrás! ¡Dos de la mitad para atrás! ¡Así que paga otra hora, güey! ¡Dos quinientos! ¡Dos quinientos! ¡Dos de la mitad para atrás! ¡Ahora ya se están poniendo de acuerdo para no pagar! ¡Ya tengan, ya, güey! ¡Vámonos señores! ¡Agan la pista ahí arriba! ¡Vámonos, Gustavo! ¡Julio, verás! ¡Ay, mero! ¡Ay, mero! ¡Ahí está, ahí está! ¡Todos a la nariz! ¡Nadie se atraviese! ¡Ay, ay, ay! ¡Se va Hugo! ¡Lo van alcanzando! ¡Lo va alcanzando ese parejón! ¡Ahí ya se va el parejo! ¡A ver qué pinta arriba! ¡Y un Julio tiene el primero! ¡Julio! ¡Por poquitos señores! ¡Se le fue pegando ahí el Gustavito! ¡Pero no le alcanzó! ¡Origuela! ¡Origuela y Cuco Ponce! ¡Origuela y Cuco Ponce se van preparando! ¡Origuela y Cuco Ponce! ¡Mira, este no lo quieren pagar y está ganando en las pinches apuestas! ¡Ya ganó como 10 apuestas! ¡Yo no he apostado porque no les quiero quitar su dinero! ¡Un poquito abajo, señores de la cita asfáltica! ¡Todos recuerden que es abajo! ¡Sabemos que sí, hay mucha gente y todos quieren ver! ¡Pero también hay que estar al pendiente! ¡Todos son pilotos! ¡Son buenos los cabrones, eh! ¡Pero también puede suceder algo! ¡A veces el diablo está presente, señores! ¡Y pues ahora sí que... ¡Ya le dije al Gallardo que empayara todo! ¡Pero dice que no alcanza el presupuesto! ¡Es que se chica la ranga el güey! ¡No es cierto! ¡Es mañoso! ¡Ya ves que sí me conoce! ¡Ay, etiquételo en el Face! ¡Para que sepan qué clase de cucaracho! ¿En dónde ya se va a morir la pajita, la del barrio güey, la que te cantaban tu canción? ¡Ya se está muriendo! O ya se murió, no sé. No he visto nada las noticias. ¡Pero bueno, vámonos! ¡Todos a la rilla, señores! ¡A la rilla! ¡A ver aquel compito que va caminando ahí! ¡Una porra para el compa! ¡Ni así hace caso! ¡Le vale madre! ¡O sea, le vale madre morir! ¡A ver una porra otra vez! ¡A ver si nos escucha! ¡Va caminando ahí! ¡No va a detener mamá, por eso no se case! ¡Ahí le dan un rozón! ¡A ver si se sale! ¡Vamos, señores! ¡Línea de salida! ¡Julio Pérez y Gustavo! ¡Ahí están listos y preparados los pilotos! ¡Ay, ay, ay! ¡Parece que se va a empatar! ¡O lo pasa Julio! ¡Parece que lo está pasando Julio, eh! ¡Le llegó la salida Gustavo! ¡Pero a ver quién se puede repetar! ¡Y Julio! ¡Julio! ¡El pase! ¡Origuela, Orihuela, Orihuela! ¡Contra Cuco Ponce! ¡Pero no llegan aquí! ¡Eres amigos se acercaron! ¿Dónde lo conseguiste? ¡Cucu Ponce, Orihuela! ¡Línea de salida! ¡Dónde lo conseguiste! ¡Saludos para los de Orizaba! ¡Sposter, Jarle y Liano saludando! ¡Brasileño! 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 ¡No, jefecín! ¡Qué guaso! ¡De todo! ¡Hasta Pulp! ¡No más, jefecín! ¡No más, jefecín! ¡No más, jefecín! ¡Aplausos! ¡Ahí! ¡No! ¡Puede que tu puedo creer! ¡Y los 2! ¡Origuela! ¡Tuto Ponce! Y nos damos, nos damos Julio, verás, está en la siguiente ronda Se va preparando Cadena Inter contra la Mamba Cadena y Cadena Inter Y la Mamba Se va preparando Del Juan Alan Medina Entonces ganamos los dos Ahí está Cuco Ponce Está en la presencia De Orihuela ¿Cuál está por ahí Orihuela? ¿No me escucha o qué hongo? Aquí estaba en ese rato Le vamos a dar solamente Señores, porque no lo veo No lo veo, se le está llamando ¿Desde qué hora? ¿Ya viene? Si viene, si no Le vamos a poder tiempo Se maneja con un poco Aquí en tiempo Porque se le está haciendo previo aviso Señores, allá está Ya le voy a poner el tiempo Para descarticarlo Pero allá ya está Ya llegó Ya está listo Y preparado Vamos a ver qué tal ¿Qué tal le va? Todos a la orilla Allá arriba, señores Fuera de la cinta esfáltica Vámonos del borde Para bajito, señores Por allá arriba Del borde A ver por ahí, compadre Por aquí Vamos más a la orilla Toda esa orilla Allá enfrente Por ahí, compadre Vamos afuera De la cinta esfáltica Allá arriba Todos fuera Ya empezaron ¿Quién me está callando? Ahorita, espérame Si me invitas un chesco Me callo Abusándose Porque a este coca Le vale padre su vida Y va a la de ustedes Ustedes lo vieron Hace rato Ya lo vieron Cómo sale Yo sí me voy a hacer Por allá Porque yo sí A pesar de que estoy Suéito Sí me quiero Y sí me esperan En mi casa Ahí está Orihuela Contra el cupo Ponce Línea de salida Pues vamos señores Nadie se atraviesa Por allá arriba Nadie se atraviesa De fuera en este momento Dale al caso Nadie se atraviese Vamos todos a la línea Los pilotos No se sienten seguros Señores Si no Se hacen a un lado Todos fuera de la pista Fuera de la pista Pista libre Vámonos A ver por ahí Vámonos fuera Vámonos más a la orilla Todos Ahí les va el Gallardo A ver cabrones Si no se abren No suelto la carrera Vale para abajo Ese cabrón Te gorra naranja Ábrete cabrón Ese pinche pelón Para abajo por favor Mira pelón Y ese güey luego se ría Ey Échale que la pinche moto No te hay que un paburro Ábranse por favor Los que están hasta allá abajo Güey de rosa Por favor Ábranse por favor Vámonos de volada Vámonos Cucupense Moriguelas Tú Ay 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 Se va a pegar el cuco Contra Orihuela Vamos a ver Qué pasa arriba Qué dice el juez de meta Se vio Ay 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 Orihuela tiene primero Orihuela tiene primero Vamos a ver si se recupera el cuco o no Si no ya está descalificado Se va preparando a Gustavo Cadena y la mamba Alan Medina Cadena y Alan Medina Vayan acercando sus máquinas De este lado Alan Medina Y Cadena Mira Thor de Tulancicá Cuidar Y No Ya La Pero Le Say Y Vamos Si Viene Se Viene en un barricón señores vamos gente todo salario en este momento nadie se atraviese de joder nadie se atraviese tenemos bandera roja de favor nadie se atraviese bandera verde bandera verde déjenme pista libre tenemos bandera roja todavía así es que nos pinten la verde nos vamos a dar salida y todos a la orilla vámonos vámonos ahora si tenemos pista libre gallardo homo cuco Ponce Orihuela nos vamos recién señores con este arrancón se va preparando Cate Néstor y Alan Merina por favor no se atraviesen en este momento si me escuchan nadie se atraviese de favor nadie se atraviese bájense la mica del casco compadre si no nos va a dar salida el gallardo ahí está parejo se va a empatar parece que se va a empatar no señores creo que en la cagua uno sigue alcanzando arriba se vio muy cerrado a ver que dice y ahí está Orihuela se lo lleva señores le sacó un huella del cuco pero lo alcanzó ahí tantito eso que se le estaba empatando a la cagua se escuchó el embalo pero se fue a ver si me apoya protección civil por favor si me apoya por favor protección civil protección civil si me apoya por favor ay lo siento te estorba mi traguito ahí está Orihuela en el siguiente ronda señores cadena y la mamba cadena y la mamba línea de salida Melina yucatán contra Tulancingo Hidalgo señores y tenemos después de ellos al pastor y a la raba acercando sus máquinas pastor y raba gente por favor público échannos la mano échannos la mano señores ya protección civil nos está llamando la atención y es tantito más que nada por su integridad física señores cuídense vamos a cuidarnos todos no se atraviesen de favor ¿quién? el güey de aquí el negro por ahí tenemos un arrancón señores ya pactado pactado entre el botón Rodríguez y el Gallardo es un arrancón que se viene jugando ya en redes sociales se viene ahí echando uno y otro que yo que tú que ahí nos vemos en Puebla vamos a ver ese arrancón 5.000 señores apostaron 5.000 el Gallardo y el el motor Rodríguez vamos a ver si se hacen para atrás la carretera sigue ese mismo día mañana por favor señores cuiden a sus hijos o hijos cuiden a sus padres más que nada señores cuídense esto es es de velocidad es de velocidad y también como les comento son pilotos si ya con experiencia pero a veces hasta el mejor cazador se le escapa a la liebre así es que abusados ¿quién viene a la bendición de la capilla? allá va el piso vamos acá llevamos al chuchito no hay pedo saludos a ma ahora llega saludos a todos más pacientes mi hermano busca la que dice Loli si hasta dice ella ¿no tienes una gringa de chuchín? deja mi caballo apenas se clavó clavo con su pata y le digo ahora si anda como Cristo bien clavado el papa ha abandonado para los pilotos de categoría libre recuerden que estamos con la inscripción abierta para que pasen exclusiones en este momento ya para que cuando terminemos categoría 600 nos vamos al sorteo de la libre y para no tener más contratiempos y ya esté listo el sorteo después de las 600 así es que buscados a ver señores miren háganos caso porque esto nos retrasa protección civil tiene que estar activa con este evento porque si ve el desorden nos cancela el evento ¿quieren seguir con el evento? sí o no entonces compórtense chingada madre entonces haga el caso al organizador a mí no yo estoy loco pero al organizador no haga el caso ahí para allá por lo menos un poquito más abajo un poquito más para atrás mejor tu seguridad tenemos incidentes por favor gracias hagan caso señores para que podemos continuar y no nos atreme el agua ya que si se está formando la nube pero si nos da el chance vamos a tener dualidad en la libre y 600 novatos así es que vamos a controlar para que no nos se nos vaya el tiempo todos en su lugar hagan el caso para que no nos quiten tiempo ya nos quitaron 5 o 10 minutos ya estuviéramos corriendo pero bueno lo damos cadena contra Adel Merina Mérida Yucatán contra Tolanzico Hidalgo así es que señores abusados y lo damos este siguiente rango línea de salida piloto línea de salida pero la gente que está ahí no lo sabe déjense el puto pero y hay niños se ha preparado pastor y la rabadilla pastor y la rabadilla espero que se haya puesto dieta la rabadilla si se puso dieta no se van a enojar 15 gramos menos andaba bien pesado los días pasados y se preparó para este nacional vamos a ver a la rabad y al trastorno señores va la línea de salida piloto vamos a la línea de salida piloto cadenaitor contra Adel Merina porque qué deportes tan chidos pues a la línea señores nadie se la viese en este momento déjame ver vista libre vista libre vamos 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 se va la bomba la bomba negra parece que Yucatán tiene el primero señores primero el primer hit a ver que dice el juez de neta la bomba la bomba tiene el primer récord ahí es que va segundo se empata definitivamente cadena queda afuera ya por ahí estamos preparando máquina pastor y la rabadilla el último arrancón de esta segunda ronda señores último arrancón de esta segunda ronda un 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 último arrancón de la siguiente de la siguiente que se va a hacer sorteo va falta rabadilla pastor dale dale cadena el más viento de del antiguo algo que pedo no nada tan chido oye hijo cuida cuida tu papá cuida tu papá tu papá y no sea que se salga para acá para atrás porfa ese güey que parece terminé y todo que la pinche y ese cabrón que se va atravesando pinche burro oye la pinche burro te saluda eso chinga hablo de volada hablo de volada por ahí hay toro échame la que se viene el agua por ahí hay toro de veras acá hay toro de cierto motor no vienes eh yo quiero grabar expresate yo con su carro que te la puedes grabar guíalo a ese pinche burro que se va atravesando también oye carnal la porra te saluda saludos al alface 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 venga y acá aviétame la faytoba por favor aviétame la faytoba ooooooooo oooooo ooooooooo ooooooh de todas las que han servido se agarraste el apetón o el pará o el pará ya tenemos el primer lugar en categoría neutral jesu mía mira Yucatán saltame en el primer lugar en el primer lugar sacan el perro sacan el perro no esperense este cabrón está trabajando conmigo Jester Benjamin se quedó en la ultral este pinche de Mérida esperense ojalá alguien esté para que te cague Fercha Solís por wey Belana Belana no marr hasta tu esposa dice que está bien menso cabrón a unos de volada vamos de volada si no nos ganan el agua chavos, bájense a la pinche para abajo yo quiero tomar y me dan cerveza si yo no tomo a ver ahora que quieres tú dice que no toma a él le gusta la cerveza sin gas sin gastar dinero pinche gorrero hola señores vámonos mamba ahora si cuente chingón métele la primera la primera para abajo y la de dos para arriba o si la traes al revés son todas para arriba vamos gente todos a la orilla Pista Liger en este momento abusados ustedes se puso 1 a 1 por esa falla vamos a ver si se recuperan a ver quién se va más bien a la siguiente ronda vámonos raza todos a la orilla en este momento vámonos Alan Medina Canemator están listos los pilotes señores ven acá ven acá el Canemator está haciendo un ajuste y rápidamente Canemator vámonos vamos vamos a la mambo señores trae con queso eh pero le falló hace rato el Neutral Dice, el chilaquín ya tiene categoría neutral Quien quiera correr contra él Ahí hay un gallo Y ahí está, Alan Merina Está pasando ya, gracias a mi gara, señores Estamos en la presencia del Pastel Contra la Raba Esa preciosísima cagua, miren Cuando sea rico me voy a comprar una de esas A escala Están en caras, van a dar como 280 De tortillas Están caras Están en las rifas de 350 baros Ahí el castre hace las rifas de 350 baros Pura chulada que rifa ese castre Así es que cuando haga rifas Compren de coletes al castre Por ahí En su página de Valley Biker de Badacruz Ahí publican las rifas ¿Cuándo es la próxima rifa? ¿En un mes? Mira Mira Para la próxima rifa Así es que serán usados por ahí en la de Valley Biker de Badacruz Ahí está Para que le compren coletes al castre Vamos a la isla señores Vamos a dar salida Si no las veo Fue de las citas fáciles que no pueden salir Ahí arriba es el rojo Eso chingado ¿Qué les cuesta? Ya que cueste las motos Si quieren es un cerrado Y ya os cueste en la novilla Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos a ir ¡Ah! ¡Lo está alcanzando el pastor! ¡Lo alcanzó el pastor! Creo que el que se puso dieta fue el pastor ¿Cuál? ¿Esta? ¿Quién? para que me enviendan la gris con negro, porque la otra es verde, se vio bien pegado ese Pastore, otros 10 kilos o menos y se vio a la chingada pero estas mas chingadas las gorditas, yo por mas que traigo el gordo, no le madre me traje un alambre, ahi esta el mas pesado del equipo Green Team es el que le estira para todos, si alguien se pone el pedo, ahi esta el huerto vacio es el de seguridad, la seguridad del Green Team, que agarra de todo eh, agarra de todo y en Acapulco se agarra una brama bien chula por ahi lo publique, perfecto, por eso no gana el Green Team por el salado este vamos, no aventamos carreras y no se bajan por favor señora, por abajo por favor abajo por favor abajo por favor abajo por favor ahi si… ahi en la casa tengo una botella de explanation abajo, ahi tienes un par de ahí a la casa, gracias, gracias no, es porque yo quiera si no queda en quien habra de una sola por favor abajo, ahí está bien por favor abajo nada mas Écheme la mano abajo no doy la carrera si no se baja no doy la carrera si no se baja abajo por favor no, abajo abajo, chingado no te estoy diciendo pinche burro abajo por, cuidado ¿sabes que falta con esta acción de verga? Ese güey de gris que esta ahi yo tengo esa de pinche playera negra pinche burro cabrón la pinche moto no llega pa burros pues es que no puede tener como que los borregos hay metidos no ves que un chen de perro pura, pegajosa y grande échala por favor échala por favor se va la rabadilla señores se fue, se fue rabadilla vamos a la siguiente monitor por ahí por favor quien sigue a la siguiente sorteo, vámonos al sorteo de volada de volada que esta nube ya nos está amenazando vámonos de volada ahí vienen tacos de bistec tacos de enchiladas cervezas y no se que otra mas yo y el teatro y yo no se que si teo abro el volada al sorteo al sorteo mientras vamos a pronunciar a mencionar algunos de nuestros patrocinadores que estan ahorita regresamos regresamos nos se los pega nos se los pega nos se los pega nos se les pega nos se los pega nos se los pega nos se los pega